Y por supuesto, nuestra más sincera felicitación y admiración al maestro Carlos Petriana. Cambiamos el orden de las noticias y es que el RENAP invitó hace dos días por medio de una convocatoria en el diario oficial a que las empresas puedan presentar sus ofertas para promover el equipo de la elaboración de las tarjetas de identificación y de impresión del DPI. Sin embargo, solo una empresa presentó oferta. Dos días después de la convocatoria a través del diario oficial, donde el RENAP invitaba a las empresas a presentar sus ofertas para proveer el equipo para la elaboración de las tarjetas inteligentes y de impresión para documentos personales de identificación de DPI, se abrió la recepción de las ofertas. Media hora fue el lapso dado para recibirlas. En las horas con 30 minutos del día a miércoles 7 de diciembre de 2016, poseemos al inicio la recepción de manifestación de interés, por lo que se les informa, que los oferentes deberán entregar documentos en el orden en que fueron presentándose a la dirigencia que se está realizando en estos momentos. Solo la empresa Documentos y Soluciones de Identificación, S.A., fue la que presentó su oferta. Hay que resaltar que a esa empresa el RENAP le compraría unas 200 millones de tarjetas inteligentes para la impresión de DPIs. El RENAP insiste que no hay relación entre el primer negocio y la nueva licitación. Bajo ningún punto de vista, nosotros fuimos muy explícitos, claros, en todo el proceso del desarrollo que llevamos y lo dejamos abierto para que cualquier empresa que lógicamente pudiera estar debidamente acreditada en el país pudiera presentar sus ofertas. La decisión de la adjudicación del contrato se hará con base al dictamen que emita la comisión de recepción, pero quienes integran la comisión y qué cargos tienen, el RENAP no dio mayor detalle. A detalle, los que integran lógicamente son personas que tienen el pleno conocimiento, la plena experiencia dentro de la institución y que trabajan lógicamente bajo los criterios y bajo los conocimientos que la ley de contrataciones demanda y la experiencia lógicamente de poder estar integrando equipos para poder tomar decisiones. A la fecha, unos 85 mil guatemaltecos no han llegado a recoger sus documentos, cifra corta comparada a las solicitudes que en noviembre rondaban las 360 mil. En enero entra en vigencia el artículo de la ley del RENAP, que obliga a que el DPI y el CUI sea la única identificación en la SAT, el ICS, pasaporte y licencia de conducir.